No tengo miedo nombraros ya con vuestros nombres. Cosas vivas, transitorias, nombraros no es poseeros para siempre. Cosas, nombres. Borra de tu memoria este número de teléfono. Dos, seis, ocho, uno, cuatro, cinco, seis. Luis Van Beethoven murió en 1827, pero yo lo he visto en el Lincoln Center. Acato la vida. Quiero creer que nada sucede en vano y persigo una razón que os explique. Fumando, bailando, mambo. Estaba en mi cama, tendido. Se está muerto aunque lata el corazón, amigos. Y se abre una ventana y yo sin cuerpo, vivo y sin cuerpo, o difunto y con vida, hundido en el azul. ¿O acaso sea el azul hundido en mi carne? En mi muerte llena de vida, amigos. Materia universal. Carne y azul sonando con un mismo sonido. ¡Hasta ya! ¡Viva! En mi muerte llena de la fama, Gracias.